Música Bueno amigos, hemos llegado a la tienda de Harry Potter y está super genial Música Música Bueno amigos, si vienen aquí, es una tienda interactiva, te puedes tomar fotos con Hagrid Vean nada más, media nueve pies el vato Música Música Les digo que esta tienda es super interactiva, tenemos aquí una cabina de teléfono Así como la que hay en Londres, no he estado en Londres todavía, pero vamos a ir a ver si se parece a las que están en Londres Vean el detalle Música Bueno amigos, cuando vengan van a pasar las horas aquí dentro de la tienda de Harry Potter Música Vean las, vean las ranas de chocolate Están algo cariñosas, pero como souvenir, están super geniales Miren amigos lo que les digo, hay muñequitos de todos A ver si lo reconocen, a ver si lo reconocen, quien es este Tenemos también de los dragones De lechuzas No, no, si lo pudieran tocar Realmente está super esponjocito, está muy bonito Si quieres tener tu propia escoba Aquí tienes para comprar tu Nimbus 2000 Tu vida es libre El amo Potter Miren amigos, hay llaveritos de todo De la cerveza de mantequilla Vean que bonitos están estos llaveritos El precio es de 8 dólares No están caros, valen la pena Y es un bonito souvenir de que estuviste en la tienda de Harry Potter Vamos a ver por acá, más llaveritos Este es de 10 dólares El de la lechuza De 15 dólares Pero están super suavecitos Están muy bonitos Valen mucho la pena No están caros en la tienda de Harry Potter Ahorita estamos pasando por el área de las varitas Vean amigos, esta es una de un mortífago Vean que bonitas están Realmente si vale la pena Vean a los 30 y tantos dólares que cuesta La famosa varita de Sauco Vean amigos, aquí tenemos la de Voldemort Te pone la foto Cuánto mide la varita Y a quién fue No están caros en la tienda de Harry Potter No están caros en la tienda de Harry Potter No están caros en la tienda de Harry Potter Vean amigos La cerveza de mantequilla También la tienen embotellada Para que te la lleves Esta botellita cuesta 6 dólares Como souvenir está super genial Si vale mucho la pena Y también te venden en six pack Que se cuesta 16 dólares Pero está recomendado Vean amigos Quién sabe qué es esto También pónganlo en los comentarios ¿Ya lo escribieron? Ok, ahí les va Es el diario de Tom Ridley Con el colmillo del basilisco envenenado Y claro que no me iba a ir Sin probar la cerveza de mantequilla Vamos a ver qué tal Y ahí se los muestro Y claro que no nos podíamos ir Sin probar la cerveza de mantequilla Vamos a ver Está muy rica Sabe como a vainilla Bueno, sí sabe a mantequilla con vainilla Está muy rica Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Si el video te gustó Comparte, suscríbete Y recuerda a la gente Bien se suscribe a mi canal Y saludcita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!